La naturaleza es cruel con el surfista, ofreciéndole a él un salvaje océano. Él sonríe y zigzaea dentro y fuera, sintiendo el agua rocia con ira exuberante. Él ha visto la naturaleza en su peor momento, la muerte y la angustia dentro de las olas, la alegría y la paz en su tabla de surf. Gracias por ver el video.